¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Le hemos preguntado al Señor dónde quiere que vaya, cuál es nuestra misión. Todos tenemos una misión en la edad que tienes hoy, en el lugar que estás hoy, con la salud que tienes hoy, con los impedimentos que tienes hoy, el Señor te envía ahí. Eso es lo lindo, somos todos diferentes. En el momento en que el Señor nos necesita, nosotros le decimos, sí, tú que estás en camita, el Señor te necesita ahí en camita. Ofrésele, que esos dolores, que esa enfermedad sea ofrecida. Señor, tú sufriste tanto por mí, aquí estoy, ayúdame, ayúdame con mis dolores, ayúdame con mi enfermedad. Te las ofrezco ahí, por... Ahí tenemos una lista de personas por las cuales queremos orar, que el Señor nos ayude en esos caminos errados. Que me ayude a mí también, puede ser, ¿no es cierto? Que nos ayude, que tenemos esta cosa tan pegada y no la podemos sacar de nosotros. Que con este sufrimiento me ayude a dominarme, me ayude a levantarme. Y que yo pueda proclamarte en este dolor con los que vienen a ayudarme, con los que me vienen a atender, con los que me llaman. Que no sea una quejumbre, que mi vida no sea una quejumbre. A veces da pena, hermano. Vemos, acá en Chile, hace unos meses tuvimos la Teletón. Tuvimos también la Pano Panamericano. Vimos a todos esos hermanos, a todas esas personas, hermanitos, minuvalios, sin pies, sin la mano. Cieguitos. Cómo jugaban, cómo estaban alegres, felices. Nunca quejándose, todo lo contrario, dando gracias porque lo que estaban haciendo, gracias a Dios que nos había podido ayudar. Y nosotros, porque nos falla algo, alegamos, nos quejamos. Por eso nuestro querido Padre San Agustín decía, que en paz descanse, la vida de ustedes es una quejanza cuando debe ser una alabanza. Nos quejamos por todo. Y criticamos todo, todo lo encontramos malo. Pidámosle al Señor que nos cambie esta manera de ser. Que nos cambie para poder tener esa misión que nos ha regalado. Y veamos hoy día, hoy día, que nos dice en Isaías 62.1. Es una maravilla. El amor, dice, no va a callar, no va a descansar hasta que esa lucecita de la liberación nos levante, brille como la torcha de la liberación, no va a descansar. Así que tú tampoco. Por ahí alguien decía, hay que descansar. Satanás no descansa. El sacerdote decía, mira, mi pierna hay que descanse cuando me digan, mira, Satanás está durmiendo. Yo me voy a dormir al tiro. Pero no es así. Así que, hermano, confiemos. Digámosle, aquí estoy, Señor. A esta misión que tú me has dado en este lugar, tú sabes todo. Lo único que yo te digo, aquí estoy. Y lo demás, como le digo yo, es problema tuyo. Y confía, porque el Señor te va a llenar de su sabiduría, te va a llenar de sus dones, de sus carismas. Y tú vas a poder hacer esa visión que creías imposible, porque el Señor ha confiado en ti y tú le has dicho, ya. Vamos, Señor. Era una tortuga que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo a Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre mí Y del cielo una voz le contestó Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús, Jesús, me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.